¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡No sé por qué... ¡Ey, cambia! ¡Ey! ¡Ves! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está solo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Armite, peyazo! ¡Sol! 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 ¡Sol uno! ¡Sol uno detrás de él! ¡Sol uno! ¿Ves? Si nos están viendo que ya están hundidos ¡Mueve! ¡Y otra vez! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol uno! ¡Sol uno! ¡11! ¡11! ¡Vamos! 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 ¡Sol! ¡Adiós! 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 ¡Déjale! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Venga, venga! 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 El balón dice que el balón es solo, es barriga, porque el balón dice que está solo, no está solo, porque está con el balón. Borre yo solo por barrero. ¡No, no, no!